El fenómeno del niño prende las alarmas frente a las acciones que debe emprender el hombre para contrarrestar el calentamiento global, situación que deteriora la calidad de vida planetaria y que coloca en riesgo la subsistencia de los seres vivos. Entendamos en el siguiente informe esta problemática mundial. El calentamiento global del planeta se acentúa en épocas como la del fenómeno del niño, en la que se registran para Sudamérica cambios extremos en el clima, calentamiento del mar y condiciones de sequía, situación que ya causa estragos en varias regiones de Colombia. En el Magdalena Medio se registran temperaturas de 38 y hasta 40 grados. Según sus habitantes, se sienten calores nunca antes vividos. Pues, ¿qué? ¿Nunca se haya visto este calor tan horrible como está ahora? Sí, varias veces. Eso no es ahora, siempre ha habido. Ahora ha sido muy templado, está muy templado, estamos entre 37, 40 grados hay veces, es muy duro. Pero a pesar de las altas temperaturas y a diferencia de otras regiones, no se registra escasez de líquido vital. Usted en la casa, no tratarla, no tratarla de botar mucho porque gracias al señor tenemos el río Magdalena, nosotros somos muy afortunados en Puerto Berrío. En estos momentos hay municipios en Antioquia que tienen esos pueblos secos, esas cuencas de los ríos se están secando, cuidemos el río Magdalena de nosotros y démosle gracias al señor que Puerto Berrío no va a sufrir de necesidad de agua porque tenemos una fuente muy grande y muy buena. Y es que aunque los niveles del Magdalena han disminuido, no ha afectado a los municipios ribereños que captan el agua para el consumo. Sí, por ahora el nivel del río, pues aquí en Puerto Berrío está bien, el abastecimiento de agua para el municipio pues está garantizado por lo menos hasta ahora. Es un privilegio que tiene Puerto Berrío de tener una fuente de agua aquí prácticamente al lado. En las otras regiones ya se presenta sequía porque no tienen ese gran privilegio. Todos estos cambios extremos en el clima obedecen al calentamiento global. Pero, ¿qué es este fenómeno que pone en jaque al mundo? Los expertos explican. El calentamiento global es un fenómeno natural que es necesario para que se desarrolle la vida en nuestro planeta. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? El crecimiento industrial y el acelerado proceso de actividades industrializadas y antrópicas, sin manejo o sin control de nuestras emisiones, ha generado un deterioro o una acumulación excesiva de ciertos gases en unas capas de la atmósfera que impiden la irradiación del calor hacia el exterior. Eso ha traído como consecuencias un calentamiento progresivo de la biófera, que es la capa donde nosotros vivimos. Ese calentamiento progresivo simplemente se repercute en todo lo que son cambios climáticos. Ejemplo, se aumenta la evapotranspiración en las plantas, se aumenta la evaporación. Al aumentar la evaporación en unas zonas del país, en las zonas bajas, voy a tener periodos de sequía prolongados y en las partes altas puedo tener periodos de lluvias. Los ciudadanos comprenden entonces dónde ha estado la falla del hombre. Yo creo que el calentamiento global en estos momentos se siente más por nosotros mismos, por la contaminación que le hacemos a nuestros ríos, no cuidamos nuestro medio ambiente y pues obvio que la capa de ozono pues cada día se va deteriorando más y es por eso pues que estamos viviendo y nosotros que somos de una tierra caliente, pues imagínese cómo lo vamos a sentir, mucho más fuerte. Es algo que se veía venir desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros el planeta no lo cuidamos. Nosotros mismos lo estamos destruyendo. Por eso la invitación es a reflexionar y a tomar medidas. Es muy duro, tenemos que cuidar el agüita, no botarla con la que utilicemos para lavar la ropa, en la lavadora debemos de vaciarla en el sanitario. Nosotros en el desarrollo de nuestras actividades generamos una serie de residuos, tanto líquidos como sólidos, que si no les damos un buen manejo nos va a contribuir a ciertas afectaciones al entorno. Finalmente, el ser humano es quien se va a ver afectado por todo este manejo inadecuado que le hacemos a esos residuos. ¿Cómo podríamos contribuir? En estas épocas de sequía podemos contribuir, por ejemplo, con el lavado de vehículos. Ya existen unos equipos sofisticados que me ahorran agua, el ahorro de energía. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando llegamos a cargar los celulares, somos muy dados de que está el celular cargado, lo sacamos, nos lo empezamos a utilizar y el cargador queda pegado de los tomacorrientes. Otras maneras que podemos hacer es, por ejemplo, no deforestar. Hay algunas actividades productivas, por ejemplo, la ganadería, que a raíz de mejorar las pasturas o ampliar las zonas de potreros, están deforestando todas esas zonas. Eso se ve reflejado en que nos impacta mucho más el calor. ¡Gracias!